El mundo uno al dos Yo creo podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía Si nos dejan buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan haremos con las nubes terciopelo Y ahí juntitos los dos periquita de Dios será lo que soñamos Si nos dejan te llevan de la mano corazón Y ahí nos vamos Si nos dejan buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan haremos con las nubes terciopelo Y ahí juntitos los dos periquita de Dios será lo que soñamos Si nos dejan te llevo de la mano corazón Y ahí nos vamos Si nos dejan de todo lo demás Si nos olvidamos Si nos dejan 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 Si nos dejan